Somos Stereo Noise y tenemos más o menos un par de años dando vueltas acá en el mercado, pero un año tocando en vivo. La gente nos comenzó a escuchar a raíz de que ganamos un curso de composición internacional que se llama el International Songwriting Competition, ganamos una categoría que se llama People's Voice. Y a raíz de eso nos tuvimos que apurar y comenzamos a sacar a la luz un poco nuestras canciones. Trabajamos el primer EP con Mark Needham, que es el ingeniero de sonido de Killers, Fleetwood Mac. Tienen una discografía brutal y lo masterizamos con Joe Laporta, que se acababa de masterizar el Wasting Light de Foo Fighters y también tiene una discografía bien achorada. Yo entré a trabajar en la empresa que Christopher tiene, hacemos Gingles para publicidad. Entonces un día entré a su laboratorio musical y estaba escuchando unas canciones antiguas, unos riffs de guitarras que tenía y me parecían pajísimas. Entonces una vez yo le dije, oye, ¿puedo hacer melodías a tus riffs? Y me dijo, ya pues. Entonces entré a grabar y entonces salió una vaina bien chévere. Yo no canto en la banda, por si acaso, pero compongo. Y salió el primer tema, que se llamó Uno, por ser el primer tema. Hasta ahorita no tiene nombre. Grabamos 11 temas. Bueno, nuestras influencias son creo que bastante grandes. Justo Dennis y yo somos los compositores de la banda. O sea, las canciones las hemos hecho nosotros. Y ambos tenemos como que una discografía cerebral bien amplia. Y no te puedo decir específicamente nos parecemos a esto o algo, porque hemos tratado de buscar nuestro propio sonido, ¿no? Pero, no sé, desde Queen, hasta, no sé, cosas que suenan actualmente. Lo que hemos tratado de hacer es que la música sea consecuente con la letra. O sea, nosotros primero hacemos la música con una línea melódica referencial cantada en Watch and Wear, o sea, en cualquier idioma. Y vemos qué es lo que la música nos transmite, ¿no? Vemos qué sentimos cuando escuchamos la música sin ninguna letra. Y ese es un ejercicio que hacemos bien seguido. Y en función a eso, se escribe la letra. Para que sea más consecuente y el mensaje sea más potente, ¿no? O sea, si entienden la letra, chévere, ¿no? Si no, pueden leerla, ponen el traductor de Google y pueden ver en qué está, porque está en inglés. No, de hecho, el objetivo principal al hacer música es que tu música llegue a la mayor cantidad de personas, ¿no? Primero, ese fue el primer motivo por el que hicimos la música en inglés, ¿no? Para tratar de tener un tema de... En todo el mundo en inglés es mucho más fácil entrar a otros mercados. Y aparte, la industria musical en Perú y en Latinoamérica está cojeando, sobre todo en Perú. Entonces dijimos, ya. Aparte, fue por el tema de simplemente hacer música, ¿no? Y nosotros hacemos música y seguiremos haciendo música. Siga la banda, no siga la banda, lo que sea. Es parte de nuestra vida. Y si no tenemos música, nos morimos. Entonces, los planes son tocar si es que hay que tocar. O sea, como te expliqué hace un toque. Nosotros no estamos desesperados por tener la fama o tocar. Simplemente, si llega, bacán. Si no llega, seguimos haciendo las cosas que nos gustan. ¿Ah? No, ¿qué banda? Por ejemplo, a nosotros nos pareció buenísimo Daniel Andrade Tent, que es de Daniel Ruiz, un amigo de nosotros. Bongo, el ex baterista de Space B. Hasta ahora no hemos tocado juntos y nos gustaría tocar con él. Hemos tocado con Turista, hemos tocado con Unión Cinema. Es más, el día de la inauguración de Sonorama tocamos con ellos, ¿no? Hemos tocado con Gaia. En realidad tenemos una buena relación con el resto de bandas más allá de la música porque nos conocemos de años con muchos músicos de acá. De afuera, con quien nos gustaría tocar, habría que resucitar a varios, ¿no? El video, básicamente, sale de la misma letra de la canción y de la misma intensidad de la música, ¿no? O sea, es una pareja haciendo cositas en un carro antiguo, ¿no? En un Chevelle del 6-7, que de paso está a la venta, ¿no? Este... Nada, el video es súper intenso, es una pareja que se conoce, este... en cualquier sitio y simplemente salen y se van a un mirador a estacionarse y hacer cositas, ¿no? Así que si les gusta el video, compartanlo, ya saben dónde encontrarnos y nada, esperamos verlos pronto por ahí en algún show. Si quieren saber más de nosotros, simplemente ponen www.stereonoise.com Stereonoise es con Z y eso nos lleva directo a nuestro Facebook y todas nuestras redes sociales son Stereonoise a Twitter es arroba Stereonoise y todo lo... donde quieran saber que estamos es con Stereonoise. Cualquier cosa nos pueden mandar un inbox a Facebook y nosotros personalmente lo contestamos. ¡Gracias! ¡Gracias!